Buenos días. Voy a compartir la pantalla para hacer la explicación con una presentación. Bueno, pues si se ve desde aquí, comienzo desde aquí, si os parece. La historia, el grupo de apoyo psicológico, es la historia de un viaje apasionante que comenzó en el año 2017 por encargo del alcalde de la ciudad. En aquel momento, lo que teníamos era una situación de contexto en la que, sobre todo, se estaban produciendo atentados como los de Barcelona, Cambrils, Berlín, Niza. Y el alcalde de la ciudad nos hizo el encargo de organizar todos los recursos que la ciudad tiene, recursos materiales y recursos humanos, por si la ciudad era golpeada por alguna situación de emergencia o de desastre como las que estábamos viendo en aquellos años. Para entender esto, dentro de lo que son los planes de protección civil, como el propio plan de protección civil de Euskadi, hay una jerarquía organizada y un centro de coordinación y respuesta a las crisis que se organiza en varias ramas. Una de ellas era esta que aparece aquí en la diapositiva de atención a necesidades básicas de las personas que se conocen en el plan de protección civil como apoyo logístico. Nosotros, dentro de lo que fue el encargo del alcalde, él otorgó la responsabilidad de la dirección de este grupo de apoyo logístico a quien fuera la directora responsable del Departamento de Políticas Sociales y Salud Pública. Y a partir de ahí, pues un equipo de personas empezamos a aterrizar el encargo. Juanma, perdona, seguimos viendo la pantalla inicial, ¿eh? Ah, sí. Eso es. Esto es el encargo del alcalde de la ciudad de que el grupo de apoyo logístico ponga en marcha el tener inventariados y organizados todos los recursos de la ciudad, por si fuera necesario. A partir de ahí, si puedes pasar la diapositiva, nosotros formamos un equipo. Ese será uno de los lemas, ¿no? En una emergencia, no hay que pensar lo que hay que hacer, sino hacer lo que tengas pensado. Bueno, y a partir de ahí, ese grupo de apoyo logístico, como podéis ver, en lo que era recursos de la ciudad, pues era organizar cuatro grandes secciones, ¿no? Las de evacuación, transporte, alojamiento, alimentación, suministros. Y en el cuarto, acogida, atención y apoyo emocional. Esta cuarta sección del grupo de apoyo y de acogida, atención y apoyo emocional, si puedes pasar, es el que estuvimos, con el que estuvimos desarrollando todo lo... Esta es la parte de cómo está organizada, ¿no? La protección civil, ¿no? Los recursos de la ciudad, si se ven sobrepasados, los recursos de apoyo de la comunidad autónoma, si se ven sobrepasados por los recursos y el apoyo del Estado. Entonces, en ese grupo de apoyo, se nombraba una persona responsable y habría como tres grupos de tareas. Una de las que se llama apoyo personal específico, que tiene que ver con lo que serían necesidades que pueden ser atendidas por todo el sistema de servicios sociales, de trabajadores sociales del ayuntamiento. Las necesidades de apoyo emocional, que aquí es donde posteriormente se desarrolló el grupo de apoyo logístico, y las de acompañamiento y apoyo básico, cuando estábamos pensando que en una emergencia podíamos tener a personas igual en un polio deportivo o en un centro social, porque habían perdido sus viviendas temporalmente, ¿no? Entonces, en las de apoyo emocional, si puedes pasar, sigue adelante, gracias. Ahí estaría lo que llamamos primeros auxilios psicológicos. Si pasas, por favor, seguimos. Para hacer esto, en el año 2019, hicimos la formación de trabajadores sociales y psicólogos del Departamento de Políticas Sociales, específicamente en los temas de intervención en situaciones de emergencias. Ahí está lo que fue la estructura básica de esa formación, la protección civil, la estructura de la cadena de mando, y luego los contenidos de lo que sería el apoyo, ¿no? Tanto hicimos esta formación en soporte vital básico y uso de desfibriladores porque no sabíamos cuál podía ser la emergencia en la que nos podíamos encontrar. Luego, primeros auxilios emocionales, comunicación de malas noticias. Yo, una parte importante que incluíamos era el cuidado y el apoyo de los propios profesionales que intervienen, porque una de las situaciones que se producen en emergencias es que las profesionales y los profesionales se entregan y, si no tienen cuidado, pueden resultar, a su vez, sobreexpuestos a situaciones de tanta intensidad que luego necesitan ellos y ellas ser ayudados. Bueno, si podemos seguir adelante, por favor. Esa diapositiva está equivocada. Sería abril 2020, es cuando se desencadena, a partir de la declaración del estado de alarma, la intervención o el bautizo. Este grupo de apoyo fue activado desde la mesa de crisis y se centró en facilitar a profesionales municipales que trabajaban con personas, la mayoría de ellos nos centramos en profesionales que trabajaban con personas mayores. Teníamos residencias y trabajadores en las residencias. Teníamos trabajadores, igual que ha comentado Eva, que estaban en los centros socioculturales de mayores, que cuando los centros se cerraron, estos trabajadores se pusieron a hacer atención telefónica y seguimiento de las personas que se habían quedado en casa. En esta intervención y en este llamamiento se pusieron en marcha 32 psicólogas y psicólogos que respondieron al llamamiento. Además de los que habían sido formados, acudieron otros del resto de los departamentos del ayuntamiento. Y para hacer este apoyo tuvimos que coordinarnos. Como he comentado, la unidad de salud laboral nos daba la información sobre cuáles eran los colectivos profesionales que en ese momento podían estar expuestos a intervenciones más emocionalmente y físicamente más exigentes y más desafiantes y sobre esos nos fuimos centrando. Las intervenciones que hicimos tuvimos que adaptarnos a lo que es la gestión de una emergencia que no tenía nada que ver con los ejemplos o situaciones que previamente habíamos preparado porque en esta emergencia no podíamos tener relación directa cara a cara con las personas. Y entonces había que reinventarnos para poder ser útiles, siendo que la intervención personal no era posible. Si podéis pasar, por favor, la diapositiva. Bueno, el objetivo, de hecho, de una manera sencilla era ayudar a los profesionales, a las profesionales, dado que las situaciones en las que intervenían estaban siendo muy desafiantes. El grupo de psicólogos y psicólogas que se ofrecieron para colaborar fueron distribuidos en diferentes líneas. Unas de ellas eran realizar materiales, que fueron materiales para las familias, materiales de apoyo para las familias que fueron difundidos a través del agua municipal. También se hicieron sesiones de apoyo grupal, mientras las pudimos hacer con personal técnico de los centros socioculturales de mayores. Y las sesiones presenciales con el personal de enfermería y las técnicas de cuidados auxiliares, que estaban en las residencias, no pudimos hacerlas presenciales prácticamente hasta mediados de junio. Con lo cual, se habilitó una línea de apoyo telefónico individual a partir del 12 de abril, para poder recibir llamadas de las profesionales que consideraran que les podía resultar de interés y tener al otro lado una persona con la que poder, en principio, desahogarse y ventilar todo el estrés o la sobreexposición que estaban pasando. Dentro de las herramientas de ayuda, como no podíamos acudir personalmente, y además de la atención telefónica que hicimos, también llevamos vídeos didácticos sobre relajación y sobre afrontamiento del estrés a las profesionales que trabajaban en las residencias de personas mayores. A través de la colaboración de una compañera, pues fueron instalados en las pantallas de la televisión para que por lo menos pudieran tener algunos momentos de lo que llamábamos descanso regenerador. Una cosa era ir al descanso café para los profesionales, pero nos parecía importante que tuvieran también lo que llamábamos el descanso de regeneración, dado que las jornadas tenían mucha intensidad. Si podemos pasar a la diapositiva. Bueno, esta es la del apoyo psicológico-gurbal, que se hizo tanto presencialmente como el individual, este que ya he comentado, y las herramientas de recurso. Y esta sesión que también se hizo con profesionales de los servicios sociales de entrenamiento en compasión. Esta era una sesión de prevención, dentro de lo que era un objetivo para prevenir el afrontamiento del estrés, que tenía que ver con que en lo que es el cuidado a otros, teníamos que ser capaces de equilibrar el cuidado a otro con las propias necesidades de autocuidado. Esto es algo que en profesionales o sociosanitarios aparece mucho, lo que se termina de llamar técnicamente la fatiga de compasión. cuando una persona está durante mucho tiempo o con mucha intensidad escuchando el sufrimiento de otros. Si podemos pasar. Aquí es la referencia de la página web del ayuntamiento, donde dejamos todos estos materiales, también para las propias familias que los servicios sociales venían atendiendo. Y en la última, para no ocupar más tiempo, ya veo que vamos con la agenda y la bebaracha sufriendo para poder cumplir con el tiempo que todos necesitan. Entonces, lo importante de esto es la flexibilidad. En esta intervención, nosotros, a pesar de que llevábamos desde el año 2017 trabajando para preparar esto, cuando saltó esta emergencia, esta emergencia particular, sanitaria y luego social, pues resulta que no podíamos hacer ningún tipo de acción presencial cara a cara. Todo tenía que ser de otra manera. Con lo cual, eso que dice hay de flexibilidad es como un principio de gestión del caos, que llaman los profesionales surfear en el caos. Uno de los principios más importantes de gestión de estas situaciones en las que hay mucha incertidumbre, todo cambia, la información es incompleta y los recursos limitados. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros hicimos y por las intervenciones que he escuchado, también lo han hecho el resto de las personas. Y afortunadamente, tenemos esa capacidad de poder adaptar a los seres humanos para poder ayudar. Por mi parte, no ocuparía más vuestro tiempo y daros las gracias por poder compartir esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!